Una noche meditaba Buscando una razón Una respuesta correcta Sentir satisfacción Yo no comprendía Lo que un hombre me decía Ven a Jesucristo Él será tu guía Amor, amor, amor Necesitaba yo Amor, amor, amor Andelaba yo Recuerdo que aquella noche Yo tanto lloré Por no encontrar la salida Y angustiado caminé Pero aquella noche Por fin encontré A mi Jesucristo Y mi respuesta fue Amor, amor, amor Necesitaba yo Amor, amor, amor Anelaba yo Amor, amor, amor Mi Cristo me lo dio Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Gracias.